de España ha rechazado la solicitud de asilo que formuló el ex juez supremo César Inostrosa quien es requerido por la justicia peruana en el marco del caso de los cuellos blancos del puerto. La decisión se tomó debido a que el ex magistrado no logró demostrar de manera convincente que existan circunstancias excepcionales que lo conviertan en un perseguido político. En la sentencia se dice que tiene 30 días para apelar pero hasta el momento no se ha confirmado todavía que la defensa legal de Inostrosa vaya a recurrir a una apelación. Hay un proceso de extradición además pendiente sobre César Inostrosa.